hola hola familia la ya que por aquí en un nuevo vídeo familia estoy aquí temprano de la mañana son las 8 de la mañana de la mañana he venido aquí a señas tempranito de un planito como tengo estos pelos hoy he venido aquí tempranito la mañana visión de la moto a comprar pan temprano los pingüis y no llevaron todas las meriendas que tienen que llevar al cole porque no tenía pan entonces voy a vine aquí a hacer ya comprar pan por para casa de nuevo le preparo los panos a los niños se los lleva para el colegio toda una aventura el día de hoy familia anoche no había pan en la panadería llegué tarde de trabajar de hacer otras cosas y no me dio tiempo alcanzar pan aquí cuando llegué a novia así que los niños estuvieron viendo con un solo pan y hoy tienen clase hasta las 5 tienen deporte así que necesito llevarle otra merienda también necesito llevarle agua porque no tengo agua tampoco en la casa se me acabó el agua y no me dio tiempo tampoco buscarla así que en fin familia voy a estar haciendo varias cosas quería dejarle una panorámico por aquí porque algunos seguidores míos que son de aquí de playa y me estuvieron diciendo ya que bajaste por 19 y 48 con mi casa por donde yo vivía por playa por buena vista sin familia estoy aquí en 19 entre 48 50 aquí es donde está la panadería está que yo les di usted que yo vengo mucho y nada imágenes para estos seguidores que hace años que no ven su barrio seguimos familia de familia buena vista invita y así que van bien amarraditos aquí para buscar el agua filtrada así que al grabar un poquito el lugar y se los dejaré por aquí ah 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 Y si salgo en el video, el papo menos el rey de España también. Le acabo de montar un poquito de arroz a los pinguis. Para llevarle el almuerzo, porque como les conté, hoy se fueron sin nada. Ya tengo preparada el agüita de la cookie, que se fue sin agua también. A ver, la tita se tenía donde rellenar en la escuela, pero la cookie no le gusta el agua del cole. Entonces, ¿qué le pasa a esto? Se trago aquí. Bien, mi papá me dejó todo listo porque yo no tengo ni tiempo y tengo que salir a resolver unos asuntos. Y entonces voy rápido a ponerle el arroz, que estos hacen cinco minutos. Se lo he hecho aquí en su tapelcito, que ahora se lo voy a fregar al niño también. Lo mismo, para entonces ya llevarle, dejarle el almuerzo, el agüita. Aquí yo se lo he hecho aquí, familia, en su martincito. Aquí yo se lo he hecho. Este es el de Abeladito, este es el de la cookie. Para moverme, que tengo que hacer varias cosas hoy. Y esto es algo que me atrasó en el día de hoy. Hoy mi día va a terminar súper tarde, pero bueno, nada. Tengo que dejarle el almuerzo listo a la cookie. Hoy ella regresa a las cinco porque tiene teatro hoy. Y Abeladito tiene deporte hoy. Así que nada, familia. Seguimos en esta actua tarea. Familia, acabo de recibir las regalías por el video que hice, donde le di promoción a la Mipime, que está en 76. La Mipime es de mi amiga Maipú. Yo estuve promocionando esa Mipime. Recuerden que ahí les dije que estaba el ventilador recargable. Varios modelos de zapatillas. Las confituras. Tiene también cosas de carne como perrito. ¿Qué más? Familia, les enseñé ese día. Cosas de pinturas de uñas. Tiene variedad de cosas a Mipime. Está ubicada en 76. Yo recuerdo que ese video está en el video donde yo hablo sobre el ventilador recargable. Ahí tienen toda la información acerca de esa Mipime. Hoy me llamaron para recoger las regalías de este video. Me obsequiaban dos cosas. Podía escoger dos cosas. Y escogí, por supuesto, dos cosas para los pinguis. Dos pares de zapatillas para Abeladito. Para Abeladito y para la niña. Todo, todo lo que llevan mis videos. Familia, ustedes saben que siempre yo trato de que sea para ellos. Ellos fueron los iniciadores de este canal. Ellos fueron los que quisieron abrir este canal. Y si hoy estoy luchando porque este canal suba, suba, suba. Es por ello, trato de hacer videos todos los días. Aunque no le lleguen los videos todos los días, yo sí lo hago. Lo que pasa es que el internet no me deja subirlo todos los días. Entonces, ahora la cual está enseñando las regalías de ese video. Estoy muy contenta porque la verdad es que eso es una Mipime que no hace falta promocionar. Realmente se promociona sola porque es verdad que tiene muchas cosas buenas. Para todas estas personas que están emprendiendo o estas personas que ya tienen negocio aquí en Cuba de TCP, de punto de venta. Es una buena opción para comprar, para poner en su punto de venta. Ya sea confitura, líquido, zapatillas, cárnicos, equipos electrodomésticos. Ahora le va a estar entrando familia, ollas arroceras y ollas reinas. Ya me lo dijo ya. Hoy por la tarde están ya en la Mipime. Así que si tú eres de esas personas que están emprendiendo o que tienen un mercadito, puede llegarse aquí. Que hoy van a haber disponibles batidoras, ollas arroceras, ollas reinas. Además de todas las cosas que ya les dije. Bueno, ya no los voy a bobir más y les voy a contar. Es decir, les voy a enseñar las regalías de esa promoción de ese video. Miren. Un par de zapaticos para Belardito. Ella tiene estos modelos allí. Estos modelos allí ella los tiene. Yo le estuve escogiendo este color a Belardito. Los veo un poquito chiquiticos. Espero que les sirvan. Cuando él venga del cole se los voy a probar. Y si no iréis, se los cambiaré por un punto más grande si lo tiene. Estoy súper feliz. Porque ya Belardito se está quedando sin zapatillas. Todas las zapatillas viejas que tenía que no les servían, yo las vendí. Y se estaba quedando un poco sin zapatos. Entonces, estas para salir están espectaculares. Me encantan. Así que feliz. Muchas gracias a YouTube. Porque gracias a que hago mis promociones. Puedo acceder a estas cosas. Y para la niña, escogí lo mismo, pero otro color. Miren qué bonito. Familia. Este es el par que le estuve escogiendo a la cuquita. Espero que les sirva porque los puntos vienen un poquito reducidos. Entonces, ella sé que le va a gustar. Porque a ella le gustan las cosas cómodas. Por dentro lo veo súper cómodo. Así que... Estas zapatillas las puede encontrar aquí en la Mi Pymes. Ella las tiene. Tiene estos modelos y tiene Nike también y Adidas de Hombre. Lo puede encontrar allí con ella allí. Un buen precio. No hace falta que te compres 10. Porque ellos son Mi Pymes. Si vas de parte mía, le dice. Vengo de parte del canal de Jacqueline, la cubana. La familia de la Yaque. Y ella te va a dejar comprar lo que sea. Ya sea un solo par. Lo que sea. Solamente en esto. Ya otros productos que ella tiene ahí. Sí son por cantidad. Porque ellos son una Mi Pymes. Entonces, familia, nada. Le quería dejar por aquí para que vieran. Ya les dejaré la reacción de los piños. Y cuando vengan del cole hoy. Yo me tengo que ir. Que tengo que hacer varias cosas hoy. Pero por la tarde cuando recoja a los niños. Yo les trataré de grabar la reacción. A ver si me da tiempo. Y nada, familia. Seguimos. Y les llegaron los pinguis. Voy a prender la luz. Tengo las cajas aquí escondidas para que no la vean. Ya el pingui vio una cajita. Pero no sabe lo que es. Está pidiendo la caja. Vamos para allá. A ver qué dicen los pinguelillas. Miren, a ver, babies. A ver, mira. Recojan esto aquí, por favor. Esto rellero. Prende la luz, cookie. Para que haya más claridad. Un besito, mami. Que lindo. Para los sucuitores también. Ponga esas cajas ahí, mima. Ayúdenme. Eso es manca china. ¿Manca china? Esto es manca china. Espérate, espérate. Los chinos buenos. ¿Los chinos buenos? Bueno, buenos. Abran las cajas a ver qué hay. ¡Wow! A ver, Pito. Ya has quedado perplejo. ¿Y tú, mima? A ver. ¡Wow, broma! A ver, enseñen. Lo primero es probarse a ver si les sirven, porque no estoy segura de que les sirven. Son números reducidos. Y necesito saber, porque si no hay, para cambiarlos rápido, porque eso ya casi ni hay. ¿Están bonitos? ¿Te gustan pipos? Allí, allí, allí. Allí. Coge la silla. Siéntate. ¿Cómo te lo medias? Suave, no importa. Quiero que te lo pruebes. Ve y busca un par de medias si quieres, ¿ves? Y tú si tienes medias. Dale, papi, mira, a ver. Me adoro. Se me va a ver con esta oscuridad. A ver, mi chulunga. ¡Ay, chulunga! ¿Cómo te quedan? Bien. A ver. Yo veo que te quedan... A ver, ¿dejo gordo? ¿Dónde estás de agordo? No te quedan justos ni nada, ¿no? Párate a ver. ¿Cómo lo sientes? Bien. A ver, de ladito. ¿Te gustan? Sí. Sí. Vamos a ver tu hermano. Estaba loco por un par de tenis. Nuevo, dice él, que para tener para salir, que no tenía ninguno. A ver, técnicamente sí tengo y técnicamente... Pero todo está usado, yo sé. ¿Tú está usado y...? Y viejito. O sea, este está bueno. Esa no es la media. Ya sé, es la media. Miren quién llegó. A la escena, a la escena. Mira esto, mira esto, papá. Dame la buena noticia, dame la buena noticia. Te tengo... Te tengo... Te tengo buenas noticias y una mala. Mira cómo uno me hizo. Dime, bueno. Dime la buena primero. La mala... Las dos buenas. La buena es tu zapato. Y la segunda buena es tu más. ¿Qué gole de las dos pedazas? ¿Más? ¿Este tipo de zapato? ¿Y esa buena es la mala? ¿La mala? Sí. Que yo creo que es el que mejor va de mi quito. Porque no quedan cinco a uno. Oye, si esa es la mala, no quiero poner la mala de verdad. Dale, pruébatelo el zapatico a ver. Mi madre, qué lindo están. Vale. Abrazo tiene 101 shoes. ¿Qué es eso, mía? Tiene 100 zapatos. Ah, no, pero todos están viejitos ya. Sí, sí, sí. Él quería sustituir. ¡Oh! ¡Oh! A ver, Pito. Abróchatelo. Madre, mía. Abróchatelo. El que viene se va a usar los zapatos de cabo. Él sí, mira. Ay, mi madre. A ver, misma tú. Eh, a ver, para el pie ahí. Párate para ver. Oye, hasta yo te lo envidio, mi hermano. A ver, a ver. Ay, mi madre. ¿Te quedan ahí mismo, no? No, 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 le quedan bien. Fíjate que tienen media corta puesta. No, esas medias no son cortas, son finas, no. Pero le quedan bien. ¿Te quedan bien, Pito? Sí, claro. Sí, te quedan justo, dile para conocer uno más grande, ¿eh? ¿No? No, no, no. Párate. Oye, está lindísimo. Pero a ver, explica qué fue lo que pasó. Tú te le declaraste a la muchacha que te gusta, a la niña que te gusta. Primero le dije que era una broma, después se lo le dijeron a mis amigos. Yo le dije que se lo le genera. Sí, claro. ¿Y le dijeron que a ti, a que tú le... Exactamente, pues me llamó, hablamos, y pues me dijo que se lo pensara. ¿Que se lo pensara? Sí, que aún no sabe. Él no se lo desayasó. Él se lo desayasó. Bueno, bueno. Se lo va a pensar. Sí, pues casi, casi, sí, posibilidades siempre hay. Posibilidades siempre hay, y si no es esa, bueno, pues ya aparecerá otra, no pasa nada. Mira que bien le quedan los... Mira que bien le quedan los pocos y eso. Sí. Gracias. Te amo, bebé. Yo también. Bien. Mami, me llueve muchos los zapatos. Familia, quiero venir por aquí para enseñarles otro logro. Miren esto, no lo había visto. Estaba revisando en YouTube Studio cómo va el canal. Y miren, familia, lo que encontré aquí. Un nuevo logro. Un millón de visualizaciones para nuestros videos. Gracias de verdad a todas las personas que han hecho posible esto. Gracias a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros fans que de verdad nos han apoyado muchísimo en esto. Recuerden que esto es un sueño de los niños. Un sueño por el que yo estoy luchando para que ellos consigan su placa. Así que muchas gracias por apoyarnos, de verdad. Gracias, gracias. Y vamos a por más. Así que nada. Se despide usted, la familia, la ya que se les quiere un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.